Gracias, aquí puedo entrar ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte Tomate el lápiz Los lentes ¿Ya te vi? Ah, ya te vi Hola tú y Mechito Mechito está en Chiquimulía Vamos, don Carlos Vamos, don Carlos Qué gusto saludarle Vamos, don Carlos Hola, ¿cómo estás? ¿Qué más es, Rady? ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte Mira, aquí está una ¿Qué quieren ver? Ahí te he hecho la Ahí te he hecho la ¿No, Carlos? ¿Qué estás? Mucho gusto Qué gusto saludarles Qué honrados Qué honrados Gracias ¿Qué tal? Qué gusto Lápiz marcado Enseñen sus lápices ¿Dónde están sus lápices? Muchos hombres blancos Lápiz marcado ¡Vamos! ¡Ya llegó nuestro presidente! ¡Ya llegó nuestro carnet! Estamos muy contentos ¿Cómo están? 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 La prosperidad La prosperidad Ya llegó Estamos contentos La emoción no se puede controlar Porque aquí En San José Villanueva Está Enseñando Próximo presidente De Guatemala Gracias, ¿cómo están? ¡Qué gusto saludarles! ¡Gápices! ¡Que les escuchen los aplausos prósperos! ¡Les escucho los gritos de quienes queremos prosperidad! ¡Esta tarde! ¡Qué gusto saludarles! ¡Qué gusto saludarles! ¡Una foto! ¡Una foto! ¡Y les veo al ingeniero Javier Castillo y también de Carlos Pineda, el próximo presidente de Guatemala! ¡Fuerte el aplauso! ¡Una foto, Guatimena! ¡Una foto! ¡Gracias! ¡No, Ticha Pineda está con usted! ¡Gracias! ¡Y gracias a todos los próximos presidentes de Guatemala! ¡La prosperidad y la felicidad de la ciudad! ¡No, Ticha Pineda está con usted, Carlos Pineda! ¡No, Ticha Pineda está con usted, por favor! ¡También viene nuestro próximo alcalde! ¡Hay el castillo! ¡Ya somos inconseñibles! ¡Rosperidad ciudadana, amable! ¡A nuestro pueblo! ¡Ya llegó la prosperidad! ¡Ya llegó la prosperidad para San José! ¡Juntos! ¡Solamente juntos vamos a cambiar la historia! desde Villanueva con Javier Castillo y desde la presidencia para toda Guatemala con el señor Carlos Pineda fuerte el aplauso a nuestros amigos ¿Cómo están? ¿Qué es lo que saluden? ¿Cómo están? ¿Qué es lo que saluden? ¡Buen día! ¿Cómo están? ¡Buen día! ¿Cómo están? ¡Buen día! ¡Buen día! ¡Buen día! ¡Buen día! ¿Pasa a los niños allá? ¡Buen día! ¡Buen día! ¡Hola! ¿Qué tal? ¡Qué gusto saludarles! ¿Qué tal? ¡Buen día! ¿Cómo estás viejo? ¡Gracias! ¡Toma! ¡Buen día! ¡Buen día! ¡Buen día! ¡Más lápices! ¡Buen día! 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 2, 1, 1 más Descanta de la vida 1, 2, 1, 2, 1 2, 1, 2, 1 ¡Aquí está su pueblo! ¡Aquí está su gente! ¡Aquí está toda la gente! ¿Quién cree que se puede escribir una nueva historia para Guatemala? ¡Gracias! ¿Vas a hablar? Sí, vamos a tener un pequeño programa. No lo diga Ricardo, no lo diga, no lo diga. No lo diga, no lo diga, no lo diga, no lo diga, no lo diga. Unos tres. Dile pues, ya, partemos. No, no, no. ¡Qué tal, rey? ¡Cómo está! Vamos a acomodar. Gracias, por favor. Gracias, por favor. ¡Juega, ponernos de sus lugares! ¡Qué gusto! ¡Aquí hay mucha gente que ha trabajado conmigo! ¡Juega, ponernos de sus lugares! ¡Juega! ¡Juega, ponernos! ¡Hablemos, Pérez! ¡Ah, esta es la concha acústica! ¡Espera, espera! ¡Bueno! ¡Uuuuh! ¡Ah, ya sé por qué le llaman así! ¡No son pagados! ¡Que no son pagados! ¡No son pagados! ¡Realidades no pagas! ¡Sí, pagas! ¡Muy bien! ¡Vamos a empezar! ¡Vamos a empezar acá! ¿Este no es el de la mira? ¡Sí, no está! Esta tarde, como dice la canción, esta tarde vi llover, vi gente correr y no está bastante la canción, ¿verdad? Ahora vamos a empezar esta tarde familiar, esta tarde que nos tiene muy emocionados, muy contentos y muy alegres porque aquí están las personas que van a hacer un cambio, Javier Castillo desde Villanueva y el señor Pablo Espinosa en la presidencia de la Biblia General de la Comunidad. ¡Vamos a iniciar esta tarde con unas palabras de un gran amigo y vamos a poner rápidamente y con el corazón en la mano en la mano del máximo creador que nos tiene este tiempo, este clima y hoy nos dio el privilegio de estar con vida. Así que, Capitán querido, por favor. Buenas tardes para todos, Dios les bendiga. ¿Cómo está el ánimo? ¡Bien! Gracias a Dios porque tenemos a nuestro futuro y próximo presidente de Guatemala, don Carlos Pineda. ¡Bienvenido, don Carlos, si bienvenido! ¡Bien! Gracias. Como ustedes saben, desde que abrimos nuestros ojos tenemos que ponerle nuestra vida en las manos de Dios. Y la palabra de Dios dice que Dios honra a quien lo honra. Y nosotros vamos a honrar el nombre de Dios en la municipalidad a través del ingeniero Javier Castillo y en la presidencia con don Carlos Pineda. Entonces, los invito, por favor, ya sean sentados o de pie, vamos a cerrar nuestros ojos y le vamos a dar gracias a Dios por este día, por esta tarde tan hermosa y por la misericordia que Dios ha tenido para con nosotros. ¿Les parece? ¡Sí! ¡Sí! Bueno, muy bien. Padre, bendito sea tu santísimo nombre, Señor. Gracias te doy a esta hora de la tarde, Señor, porque si no fuera por tu misericordia no estuviéramos en este lugar, Padre Celestial. Te damos infinitas gracias, Señor, porque tienes aquí entre nosotros, Señor, a la persona que tú ya pusiste tu mirar, Señor, tanto en la presidencia como en la alcaldía de Villanueva, Señor, para que dirijan a la nación y dirijan al municipio de Villanueva, Padre Celestial. Juntamente los dos, don Carlos Pineda y el ingeniero Javier Castillo, Señor de la mano, para sacar adelante Guatemala y para sacar adelante el municipio de Villanueva. Te damos gracias, Señor. Ponemos en tus preciosas manos esta reunión. Cubre con tu preciosa sangre a Juan Carlos Pineda, donde se mueva, al igual que al ingeniero Javier Castillo, a su equipo, Señor, y te damos gracias. Gracias por este momento, Señor, y que este 25 de junio, Señor, esas personas que necesitamos el cambio, votemos por esa organización política, prosperidad ciudadana, Señor. Bendito sea tu santísimo nombre, Padre Celestial, en el nombre de tu Hijo amado, Jesucristo, mi Dios. Amén y Amén. ¡Corte el aplauso! ¡Corte el aplauso, San José Villanueva! ¿Cómo está el ambiente, San José? Muy bien. Ahora vamos a recibir acá a una persona que es villanobano de corazón empresario, con una visión impresionante que quiere poner a desarrollar su pueblo villanobano. Por favor, recibamos en este escenario un gran amigo, a un gran compañero de fórmula en este proyecto, al licenciado Ricardo Dávila, que lo tenemos por acá. ¡Fuerte el aplauso para Ricardo! Muchas gracias, Villanueva, Ricardo Dávila, está a sus órdenes. Semana final, quiero agradecer su presencia, su confianza, porque hoy San José Villanueva y Villanueva está de ganas. Tenemos al héroe que ha pintado cientos de escuelas en Villanueva, Javier Castillo, para quien pido un fuerte apoyo. ¡Javier Castillo, nuestro propio local de Bogotá! ¡Viva seguridad! ¡Más educación! Y tenemos al héroe de las tormentas, el empresario filantrópico, que ha sido el cambio. ¡Ya ha señalado trabajo! ¡Más, más, 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 más! ¡Más, más, 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 más! ¡Muchas personas, señores, hoy San José tiene el punto de inflexión! Tenemos al gran empresario Carlos Villanueva. Quiero decirle, mayores, que muchas gracias por estar acá. Soy Ricardo Dávila, soy empresario, y quiero comenzar por a la nueva. Villanueva está cansada de tantos politiqueros, vendedores, que a través de mentiras nos han engañado. Veinte años de gente que ha dicho grandes obras, igual que han sido sus grandes obras, han puesto asfalto sin poner frenaje. Ese es un apurto para que ustedes se pongan los zapatos y después los calcetines. Eso ya no puede seguir ni a nueva, por favor, necesitando gente nueva. ¡Muchito, compañero, está malito! La próxima les ofrecemos a Mechito. Mechito está cansado, pero de la próxima te lo ofrezco. ¡Mechito, mechito, 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 mechito! ¡Muchito, mechito, 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 porque dicen que Mechito ofende al pueblo de Guatemala, imagínense eso. Eso es lo que está pasando realmente. Y me dijeron que ya no lo podía cargar. Eso se llama vedar la libre expresión y eso es un derecho constitucional. Lo que pasa es que Mechito representa a un pueblo no por sus malas palabras. No es por eso, es porque es un hombre trabajador que le ha costado salir adelante por su propio esfuerzo y no ha tenido el apoyo del gobierno. Ese es el problema. No sirve. Gracias. Pero no nos van a callar porque hoy el pueblo al fin nos pusimos de acuerdo para sacar a los corruptos de toda la vida del gobierno. Eso es lo que queremos. Hoy Guatemala está de fiesta. Hoy está de fiesta. Por donde yo voy, hay más gente sumándose a esta revolución electoral. Sin financistas, sin reciclados, sin recibirle dinero a los corruptos de siempre. Porque ese es el problema en Guatemala. Lo hemos descubierto, lo estudiamos y sabemos dónde cerrar las puertas a la corrupción. Miren, no hay magia. A mí me hace llorar. Ahorita me saluda aquella niña que está allá, mire. Ella, mírenla, mírenla. Un beso, mi amor. Gracias. Me quebranta ver los niños. Me quebranta verlos. Porque yo tengo una visión del país y es por ellos que estamos trabajando. Tal vez nosotros ya estamos viejos. A nosotros, ¿qué más nos da? Pero son niños. ¿Y saben algo? Por eso es que en el programa de educación estamos incluyendo desayuno y almuerzo completo para nuestros niños en las escuelas. ¡Completo! ¿Cómo es posible que a los que están presos, delincuentes, sí les damos tres tiempos de comida y a nuestros hijos una pinche galleta escolar? ¡Eso no es justo! ¡Eso no es justo! Y miren, compartan el mensaje. Porque nosotros ya no contamos con canales de televisión. Ya no contamos. Nos están bloqueando todo. En la papeleta nos pusieron en la esquina de abajo, derecha. En el último lugar nos pusieron. Pero ahí van a ustedes a buscar el símbolo de prosperidad ciudadana, el lápiz. Y ahí lo van a marcar. Bueno, si quieren, si quieren continuamos con el programa y después les doy el discurso político. ¡Nada, la mierda, los discursos políticos! ¡Ay, Javier! Quiero presentarles a Javier, miren. Nosotros... ¡Javier, Javier, Javier! ¡Javier, Javier, Javier, Javier! Miren, jamás Vía Nueva había tenido un alcalde tan corrupto en la vida. ¡Qué barbaridad para robar a esos muchachos! ¿Quién lo puede sacar? ¡Ustedes lo pueden sacar! Villanueva, Villanueva casi es la capital de Guatemala. Prácticamente es un solo distrito. Le llaman metropolitano. Y saben que el presidente de la república, o sea yo, primero Dios. Tiene la facultad, por derecho, por ley, de poder interconectar los municipios en transporte público. Esto se lo ha recetado la Muri de Guate, pero no le corresponde a ella. La Muri de Guate no puede sacar buses de su municipio, pero lo está haciendo. Y vamos a resolver el problema del tráfico para la movilidad de todos los villanovenos hacia la capital. Eso lo vamos a resolver. Ningún municipio tiene esa capacidad. Ningún municipio puede resolver ese problema. La metropolitana tiene que ser resuelta el problema del tráfico, el problema del transporte público desde la presidencia. Pero a esos que han estado en la presidencia, poco les importa. Poco les importa. Pero lo vamos a resolver. Estamos diseñando el plan de interconexión de todos los municipios alrededor de la capital para la zona central de Guate. Lo vamos a resolver. Solo con voluntad política se puede hacer. Y pensando en los niños, oigan, pensando en los niños, vamos a poner guarderías para cuidarles a los chiquitos. Pero ¿saben algo? Estamos pensando en los niños y también en las mamás. Porque las mamás, si les cuidamos a sus niños pequeños en las guarderías, si les damos de comer a sus hijos en las escuelas públicas, y si extendemos la jornada hasta las 4 de la tarde, con transporte público o transporte escolar, entonces ustedes van a poder trabajar. Ustedes van a poder desarrollarse. Ustedes van a poder estudiar. Van a poder aprender lo que se les antoje. Además que las vamos a ayudar a emprender si quieren poner su negocio también. De eso se trata. Ahora, oigan esto, el desarrollo del país empieza de abajo hacia arriba, como una espiral. No vamos a empezar de los grandes para los chiquitos. Vamos a empezar con las familias guatemaltecas. Y si ustedes, ya no pueden hablar, si ustedes se desarrollan, entonces automáticamente el país se desarrolla. Eso sí, con trabajo, con tiempo, con esfuerzo, sacrificio, y con la bendición de Dios. Eso es la cosa. No estamos frías. Pero algo hay que trabajar en Villanueva. La municipalidad no tiene capacidad por sí sola de muchas cosas. Vamos a descentralizar el Estado. Está en ley. Nunca lo han querido hacer. ¿Por qué? Porque siempre quieren juntarse la mano con el dinero. El dinero es del pueblo y se lo vamos a dar al pueblo. Y según las leyes, solo es la corporación municipal la que administra todo el municipio y su población. Entonces, vamos a empezar con Javier Castillo en Villanueva a descentralizar el país. En educación, en salud, y sobre todo en carreteras. Olvídense ya de una carretera en mal estado en Villanueva. Si Javier Castillo llega a la municipalidad, con la ayuda de Dios y ustedes, y si yo estoy en la presidencia, Villanueva no tendrá malas calles, porque todo el dinero se va a invertir en lo que tiene que invertirse y nadie va a tocar el dinero del pueblo. El dinero del pueblo es sagrado. El que toque el dinero del pueblo merece morir, porque es un traidor de su pueblo. Esa es la verdad. Y los políticos son traidores de la patria. Pero les llegó su día. Pero Guatemala tiene que despertar. Este 25 de junio. ¡Lápiz visto! ¡Lápiz marcado! ¡Lápiz marcado!